Hola chicos, ¿qué tal? Estoy aquí en Alicante, en España. O sea, estoy en el baño en este momento, pero bueno. Y ustedes me están diciendo, no estás publicando videos, te vamos a matar, o qué sé yo. Cuidado, no hagan eso conmigo porque intento hacerlo mejor. Pero bueno, no tengo mucho tiempo y muchos videos que estoy haciendo son más del tipo viaje. Entonces tienen que seguir el canal Quiero Ser Nomadgy y el Instagram Quiero Ser Nomadgy. Porque a veces muestro también cosas en español, compras, cosas que estamos haciendo aquí. Siempre, todos los días, por este Instagram. Entonces tienen que seguirlo bien. Igual, quiero saber si ustedes quieren que yo haga videos aleatorios, videos cualesquiera. que me vengan al cerebro, o qué sé yo, donde estemos. Que, por ejemplo, ahora en Alicante estoy aquí en la casa, en el apartamento. En realidad, que alquilamos y aquí dicen apartamento, no departamento, piso. Al menos aquí donde estamos y en las otras ciudades donde estamos. Bien, quiero saber si quieren que yo haga videos a veces pequeños o cosas que encuentro y pienso, quizás les va a interesar o algo así. Por ejemplo, ahora voy. Estoy en mis pijamas porque soy de esas, como se dice en portugués. Bueno, voy a la cocina y luego encontramos en el medio de todo este lío, tenemos un cuadrito, una imagen allá. Ok. Y les voy a mostrar, un segundo. Me pareció muy interesante porque son las tareas de la casa. Y ustedes siempre me piden, ¿cómo se dicen las cosas que hacemos de nuestra rutina y todo eso? Bien. Entonces voy a compartir con ustedes. Tenemos cocinar. A ver, voy a intentar, porque soy muy baja, muy chiquitita, ¿no? Bien. Tenemos cocinar. Tenemos fregar, que es básicamente lavar la vajilla, ¿no? A mano, con jabón y todo. Y luego tenemos hacer compra o hacer compras, ir de compras, en fin. A comprar lo que es necesario para la casa. Luego tenemos poner lavadora, lavar la ropa o lo que sea, ¿ok? A veces, algunos hay, como les digo, están tipo en general, ¿ok? Pero se puede hacer, por ejemplo, poner la lavadora, o sea, ¿ok? Después, tender ropa, colgar la ropa, tender la ropa, ¿no? Como allá, afuera, pueden ver, y hay unas zapatillas mías, pero bueno. Después tenemos recoger la ropa, ¿no? Sacar la ropa de allá, del colgador, o de... No sé cómo dicen aquí, si hay otro nombre, pero bueno. Sacar la ropa, o quitar la ropa, y luego doblar, ¿no? Hay gente también que plancha la ropa. Yo no hago eso porque no tengo tiempo, o no quiero hacerlo, pero cuando voy a salir y la ropa está muy amasada, aplastada, qué sé yo, entonces tengo que plancharla. Luego, tenemos que hacer las camas, o la cama, en fin. Y es otra cosa que no siempre lo hago, pero bueno. Es una de las tareas de la casa. Luego poner la mesa, ¿ok? Ordenar toda la mesa para poner los platos, los cubiertos, los vasos, y todo eso. ¡Eh, amor! ¿Estaba en barro o esa cadera ahí? ¡No! Tenemos que tirar la basura, o bueno, tirar la basura, quitar la basura, en fin, y poner en la calle, en los contenedores de basura, que hay los tipos, orgánico, ya he mostrado, ah, no, he mostrado a mis alumnos en el grupo de Facebook de los alumnos, pero hay como de orgánico, de cartones, de vidrio, de plástico, de envases, nae de malajings, en fin. Luego tenemos quitar polvo, sacar, ¿no? El polvo, retirar el polvo de las cosas. Por ejemplo, aquí se está muy sucio, ¿no? ¿Verdad? Mmm, dulce, me gusta. Ahí tenemos barrer, que se hace con la escoba de barrer, obviamente, y limpiar, en general, limpiar con agua, jabón, lo que sea, la casa, y luego limpiar los baños. Eso me pareció interesante y hay muchas tareas. Y aquí dice, por ejemplo, hecho, para marcar lo que ya está hecho, lo que ya está terminando. Vamos a poner así. Y otra cosa que quería decir, aquí está escrito, le toca a, le toca a. Esto se usa mucho acá, que es, a ver, voy a cambiar la cámara para mí. Le toca a. Es algo que usan mucho para decir que es, por ejemplo, tú ves de hacer algo o la ves de alguien. Por ejemplo, estamos jugando un juego y, jugando un juego, me gusta. Y te digo, te toca a ti, María, jugar, es tú ves, por ejemplo. Y, ¿qué iba a decir otra cosa? Así. Y también cuando es la actividad, la tarea o algo así, que alguien tiene que hacer. Por ejemplo, limpiar la casa, le toca a Julieta, o me toca a mí, o te toca a ti. Y así por delante, ¿no? Bueno, creo que he compartido algunas cositas, ¿no? Con ustedes. Espero que les haya gustado. Y me digan en los comentarios si quieren que hagan más videos así, compartiendo cosas a veces simples, pero quizás importantes, útiles, qué sé yo. Y, por favor, dejen un me gusta. Suscríbanse al canal si todavía no son suscritos. Y, a ver, ¿qué más? Creo que es eso. Compartan el video con sus amigos para que puedan aprender español también. Y, no se olviden de seguir, de ver los videos del canal Quiero Ser Nomadgy, porque allá estoy subiendo muchos videos de viaje, donde nos estamos quedando, en apartamentos de Airbnb y todo eso. Y, nos vemos en el próximo video. Besitos, los amo, chao.